Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar lección. Yo quiero ser escritor y renuncia a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Viva Raca-Rá! El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con un personaje, uno de los mejores asesores políticos que yo conozco, escritor, también periodista, Juan Ignacio Zavala. ¡Qué placer, eh! El gusto es mío, Viviana, gracias por invitarme. Nacho, vienes de una familia muy grande, son siete hermanos. Sí, cuatro hombres y tres mujeres. Somos una familia grande, nos llevamos muy poco entre nosotros, un año, dos meses, un año y medio. Entonces, digamos, fue una familia muy padre, muchas cosas. No necesitábamos de más para divertirnos o para jugar. ¿Y cómo le hacía a tu mamá para poder criar a siete chavos? Muchos tremendos, bueno, Nacho, tremendo. Siete chavos y al mismo tiempo abogada recibida, también de la libre de derecho. Maestra, sí, ella es de la libre de derecho. Fue una mujer muy independiente desde joven. Mi madre fue, cuando estaba en la libre de derecho, era la única mujer de su salón, ¿no? Creo que había cuatro en toda la universidad. Se necesitaba, pues, un poco más de agallas para hacer las cosas como mujer en ese entonces. ¿Y desde ahí empezó ella de militante del PAN? Ella más o menos, sí, ella se mete de militante en los 20 años, de militante del PAN. Fue consejera ahí en los 60, consejera nacional del partido. Y, por ejemplo, también siempre dio clases como 40 años de su vida, ¿no? ¿Tu papá qué hacía en temas de política? Mi papá, mi papá sí fue diputado del PAN. Mi papá desde joven, él fue líder de la Confederación Nacional de Estudiantes. Cuando él era, estudiaba, él es abogado por la UNAM. Entonces, él era líder de la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos. Bueno, en ese entonces había efervescencia, ¿no? Para definirse católico, ser estudiante, todo. Era un clima diferente al que vivimos ahora. Y mi padre fue candidato a diputado en el 88. Y, curiosamente, el que estaba por el PRI era Miguel Ángel Llunes, del PRI, mi padre del PAN. Ambos perdieron en el 88 porque era la cuestión del Frente Cardenista, si recuerdas, que fue un movimiento de izquierda muy fuerte. Pero él después fue diputado en el 94. Entonces, digamos... Y de ahí en el amor para la política, porque, bueno, tu hermana Margarita también está metidísima en política y ha estado de toda la vida. Claro, sí. Pues de los siete, los dos que nos dedicamos a esto de alguna manera, bueno, Margarita y yo, Mónica, mi hermana, que también es muy mitinero, le gusta ir ahí al PAN. Y todos entendemos, esa fue una elección de mis padres, todos entendemos la política como una manera de participar con tu país, ayudar a tu país. Sentimos eso como, no solo el derecho que lo es, participar, sino la obligación, que es participar en la construcción de un mejor país. Todos. Hay de todo. Lo bonito de esas familias tan grandes, digamos, mi papá y mi mamá, abogados, ambos, pero de los siete, nada más, Margarita es abogada. Ningún otro más estudió eso. Hay restauradores de obras, literatos, ingenieros en sistemas, en fin, hay como todo en ese sentido. Es una familia muy rica en términos de conversación y de experiencias. Y creces en un Tetelpan, que está aquí muy cerquita, en el desierto de los Leones, que está cinco minutos del periférico, pero en ese entonces había hasta bajas. No, bueno, y sí, el problema era encontrar camiones, ¿no? Para subir. Me decían mis amigos, oye, pero tus hermanas no pueden tener novios si viven hasta acá. Ahora es un lugar céntrico, digamos, ahora ya es muy fácil ir, pero sí, efectivamente, entre las cosas que dices, por ejemplo, nosotros íbamos a jugar fútbol o béisbol, era un terreno grande donde había unas porterías de madera, hechas como con leños de madera, que le decíamos el potrero, y años después, algunos de mis hermanos, creo que Margarita, vivió ahí en un condominio que se hizo. Entonces, todo lo que nosotros conocimos de chicos como terrenos baldíos, se fueron habitando conforme fue construido la ciudad. Y ahora es una cosa impresionante, se han construido una cantidad de edificios y de cosas que ya es imposible hasta bajar. Sí, ahí crecimos, los veranos los pasábamos en Ciudad Universitaria, porque nosotros, los hombres jugábamos fútbol americano en Pumitas, y pues mis hermanos estaban en La Porra, no son americanos, entonces ahí pasábamos los veranos. Pero también tenían un rancho, ¿no? A la UNAM, no, mis padres después sí tienen una casita de campo a la que suelen ir, pero ahí con un par de vacas y ya, algunas gallinas, a mi madre Rosala de hacer queso, ahí por allá, pango, cerca de Amecameca, las faldas del popo, entonces también eventualmente, pues darse la vuelta por ahí. Y de repente descubres que te encanta la comunicación, para lo cual además de todo, eres buenísimo. Bueno, mira, me tocó una suerte, Viviana, a mí me tocó la suerte de estar en el PAN, yo me dedicaba a la comunicación de empresas. Pero tuviste una época en que también te dio por ser de izquierda y más, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, Margarita ya estaba en el PAN, hay que admitir que Margarita sí fue palista desde siempre. Y en, yo, mi primer voto fue por el PMT, fui representante que hacía el PAN, me lo pidió Felipe Calderón, que todavía no era novio de Margarita, pero por ahí andaba rondando, entonces fui representante del PAN, pero voté por el PMT, que es el partido que fundó Everto Castillo y que es de estos partidos que terminó fusionándose para crear el PRD. Y fue en el 85, fue mi primer voto, en ese entonces el PMT buscaba el registro para ser partido político. Y entras al tema ya de comunicación, primero en empresas, pero ya después, en una manera mucho más clara, en el PAN, y después empezaste a ser vocero de la PGR, ¿no? De la PGR, sí, fíjate, en el 94, cuando Ernesto Castillo nombra a Antonio Lozano procurador general de la República, el ratón Lozano, un panista, digamos, es un paso muy importante que da a Cedillo a nombrar a un procurador de otro partido, recordemos que en el 94 la rebelión zapatista, el asesinato de Colosio, de Ruiz Macías, fue un año, ese fue un año realmente movido, ¿no? Pero ya como vocero de la PGR te toca hacer cosas muy complicadas, ¿no? Descubres la verdadera identidad de Marcos, ¿cómo fue eso, eh? Bueno, pues es que, digamos, era un trabajo ya avanzado de inteligencia, y pues anuncia el presidente Cedillo que se había descubierto ya la identidad de que era su comandante Marco, citamos a la procuraduría a una conferencia de prensa, y había, ah, bueno, ese año había dado su hipótesis sobre el asesinato de Canal Posadas, Jorge Carpizo, con una computadora, la tecnología era muy incipiente, ¿no? No es como ahorita, y entonces Carpizo mostró unos coches que llegaban al estacionamiento, cómo se bajaba la gente, todo el mundo se burló, decían que era un Nintendo, ¿no? En ese entonces el Nintendo era famoso, y nosotros pues nada más tenemos una foto de Marcos superpuesta al pasamontañas, entonces dijimos, si lo hacemos en computadora, nos van a decir que el Nintendo, que qué saqué, entonces pues tuvimos que hacerle a la antigüita, y yo salía quitando y poniendo el pasamontañas para que vieran que la foto embonaba perfectamente. Y bueno, muchos casos, Juan García Abrego, el asesinato de Colosio, de Ruiz Maciela, la prensión de Raúl Salinas, muchas cosas sucedieron en ese par de años que estábamos en la Procu, entonces digamos que una gran cantidad de noticias se manejaban en la PGR, entonces me tocaban a mí manejarlas, entonces bueno, tuve este contacto con muchos periodistas, mucha gente, y ahí empecé a hacer, digamos, una carrera en ese tenor, ya después cuando nos corren de la Procu, que nos corrieron, pues voy al PAN y me encargo de la comunicación del PAN cuando Felipe Calderón es presidente del PAN. A ver, ya habías participado en comunicación haciendo cosas para Diego Fernández de Ceballos cuando buscó la presidencia él. En la campaña del 94, sí. Ahí llevas tres campañas al hilo trabajando como asesor y trabajando directamente en las campañas en el tema de comunicación, y te tocaron campañas divertidísimas. No, divertidísimas. Tienes una anécdota, por ejemplo, cuando estabas en la campaña de Vicente Fox, que decías es que Vicente Fox sacaba notas de donde no existían. Está la historia esta de la patineta, platicanla. La patineta, sí, claro, es que algún día, digamos, yo creo que Fox es el mejor candidato que ha habido en el país, es como que el más natural, ¿no? Entonces un día había un evento en el Estado de México, toda la prensa iba con Fox, era muy llamativo lo que hacía, y también estaban buscando a ver a qué hora lo agarraban en algo malo. Llegan, no hay evento, no había tal reunión con la gente, dicen que tocamos las casas, en lo que los organizadores veían qué hacían, y estaba la prensa parada, Fox ve pasar a unos tipos en una patineta que estaban y les chiflaba, él chiflaba mucho, ¿no? O sea, me voy a decir, préstame tu patineta, mano. Y ahí se avientan la patineta, iban los guardaespaldas atrás de él, la prensa corrieron tomando fotos, y la verdad es que la imagen de los noticieros de televisión, las fotografías de las primeras, pues era Fox ahí en la patineta. Ya no era el evento vacío. Exactamente, entonces realmente él traía una intuición para hacer de todo un evento y una máquina de hacer votos. Y tú, bueno, vamos a regresar a tu tema, llevabas ya muchos años trabajando como funcionario público desde los noventas en la procuraduría, haces muchas campañas, experto en comunicación, y de repente tu cuñado gana y oficialmente te declara desempleado. Sí, un día me desempleo en cadena nacional, en un programa de televisión. Entonces a mí me tocó salirme un rato de esto, ahí buscar trabajo, ¿no? ¿Qué cosa? Luego pues nadie te quería ver trabajo porque ibas a agarrear problemas. En fin, pero bueno, ya al final, digamos, ya después armé mi consultoría, mi asesoría personal y he podido ahí sacar adelante cosas, ¿no? Te casas, te casas muy chico, tienes tres hijos hombres. Tengo tres hijos hombres, ahora sí que de la primera vuelta, y tengo dos hijas chiquitas de la segunda vuelta. Que la segunda vuelta, bueno, es una historia de amor fantástica. Te casas con María Scherer, que bueno, su padre, don Julio Scherer, totalmente antisistema, totalmente de izquierda, y tú eras el hermano de Margarita Zavala y el cuñado del presidente. ¿Una relación complicada, no? Mira, parece más complicada. Pues para nosotros se antojaba más un... Los capuletos y los montescos, ¿no? Sí, sí, que era así, Romero y Julieta. Para nosotros pues no era tan complicada, ¿no? No ha sido tan complicada, al revés ha sido fruto de muchas satisfacciones. Obviamente, pues no estamos de acuerdo en todo, como ninguna pareja lo está, pero compartimos en nuestras ideas políticas, pues muchas cosas en común. Compartimos el fin. Quizás no las vías, los métodos, a mí me gusta más, soy un hombre más liberal, de derecha, pues ella no, ella es una mujer más de todos de izquierda. Entonces, yo creo que el respeto al trabajo de ella, de mi parte, pues era fundamental. Y el de ella a mi actividad política, ¿no? Pues esté de acuerdo, ¿no? Pues bueno, finalmente somos personas honestas que pensamos ayudar a nuestro país en hacer bien nuestro trabajo. Y yo creo que con eso sales adelante, más allá de lo que piensen todos, ¿no? O sea, pues sí habría gente que decía, bueno, pero ¿cómo es posible que haces? Bueno, pues digo, caray, pues las parejas, precisamente el hecho de que todos seamos iguales nos permite enriquecernos al pensar diferente. Y eso es lo que pasa. Oye, ¿qué se siente ser papá después de tantos años? Nuevamente. ¿Sí se siente raro? No, sí se siente padre, la verdad que la vida es una bendición. ¿Es diferente ser papá en los veintes que ahora en los cuarenta y tantos? Muchísimo. Yo creo que gozas más ahora, porque, digamos, cuando eres padre joven, por primera vez, pues estás formando tu carrera, ¿no? Entonces, traes otras prisas, otras cosas, muchos objetivos. Y a la par de los contados, yo fui un padre muy feliz de mis hijos, ¿no? Siempre estuve presente con ellos, pero, digamos, ser padre ahí en una segunda ronda, este, después de tantos años. ¿Cuántos años se lleva el más grande y las más chiquitas? Veinticinco. Juan Ignacio, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Creo tener más, más claro que la felicidad o tus días felices son un conjunto de cosas, aunque se deben un conjunto de factores que a tener un día, un día en específico, ¿no? Por ejemplo, me da mucha satisfacción, mucha felicidad mi trabajo, como la verdad estar con mis hijos, con ellos, o ver a mis hijas que ya caminan, ¿no? Y todo ese cúmulo de cosas permite que un día tú te sientas feliz. ¿El más triste? Bueno, eso sí, lo tengo claro. Yo creo que los seres humanos, la tristeza nos marca más, nos deja más claridad. Fue sin duda cuando murió un bebé que teníamos, que tuvimos, que vivió diez días. Sin duda, ese día ha sido el más triste. Esa época, porque es un día, ¿no? Es una época, el duelo, etcétera, en que no acabas de entender la vida, ¿no? Este, yo creo que esa, sin duda, es la etapa más triste, ¿no? Completame esta frase, Juan Ignacio Zavala es... Es el que está aquí, ¿no? Ese mero. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar lección. Yo quiero ser escritor y renunciar a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. ¡Viva Racerra! Esta entrevista muy personal.